Y después, cuando ganamos la primera vez, por la segunda, porque además el año pasado también hubo un momento que íbamos haciendo cuenta que si era la quinta, la sexta, entrenamos para ganar, estamos aquí para ganar, sea la primera, sea la segunda, sea la quinta, sea la que sea. Y bueno, yo creo que venimos de una semana, hemos ajustado los entrenos en función de jugar el sábado, por lo tanto ha habido una modificación en cuanto a la semana, y ha ido bien. La única novedad negativa ha sido la lesión de Alex Colorado, y la positiva es que el resto del grupo va a entrenar bien. Pues los dos primeros días hemos trabajado sobre eso, porque además las expectativas creadas, las ganas y la ilusión por conseguir la primera victoria en casa, pues nos produjo cierto bajo, bajar el nivel que creemos que podemos dar. Entonces, después de esas ganas que teníamos de iniciar el campeonato con victorias en Chapín, el equipo evidentemente sufrió un pequeño desgaste emocional y entra dentro de lo normal. Por lo tanto, tenemos que reconducir un poco ese estado emocional, tenemos que tratar de afrontar la liga como lo que es. Queda muchísimo, vamos a centrarnos en este partido y vamos a darle un poquito más de tranquilidad a todo lo que es esa necesidad de ganar, esa necesidad de demostrar que estamos... Le vamos a coger el pulso a la categoría, vamos a ser un equipo fuerte de la categoría, y eso no va a ser el primer partido, hay que darle un poquito más de tiempo a las cosas. Todo está dentro de los cauces. Yo creo que, y se lo dije a ellos claramente, mira, si la jugada de Tamayo acaba en gol, haciendo el mismo partido, transmitiendo todo lo mismo, venimos con otras sensaciones, y eso es un error. Se lo dije a ellos claramente. ¿Por qué? Porque yo estoy casi igual de... con ese mal sabor de boca de no haber conseguido la primera victoria en casa, ¿vale? Pero tendría la misma sensación si el gol de Tamayo, que es prácticamente al final y es una ocasión bastante clara, no me pareció tan clara en el campo, sí cuando la he visto en televisión, se le queda bastante clara, de hecho, hace dos toques, no hace uno, como yo pensaba. ¿Se nos hubiese quedado la misma sensación al final del partido? Yo estoy convencido que no. Si el partido queda 1-0, estamos hablando de otra cosa distinta, y creo que eso es un error. No tenemos que confundir todo lo que se hace por una acción puntual, ¿vale? Porque esa acción puntual te puede dar un resultado positivo. Por lo tanto, vamos a darle normalidad a este proceso de inicio de liga, y vamos a reforzar las cosas buenas que se hicieron contra el Sevilla C, y vamos a tratar de mejorar las cosas malas o las cosas que podemos mejorar contra el partido del Sevilla C. No se puede basar todo en el resultado. Todo no se puede basar en el resultado, ¿no? Sobre todo cuando un resultado con tan poco margen. Es decir, 1-0, 0-1, 1-1, si tú ganas 5-0, ¿se puede basar todo en el resultado? Ostras, si son 5-0, yo creo que sí, se pueden basar muchas cosas en el resultado. Pero con esos pequeños detalles del 0-0, del 1-0, del partido del otro día, donde nosotros fuimos dominador, claro, nosotros fuimos dominador, claro, y es cierto que ellos con un buen juego aéreo por parte de los centrales, con un buen físico en el centro del campo y con una buena velocidad arriba, nos crean peligro. En situaciones puntuales no es un acoso y derribo. Yo creo que tenemos que tranquilizarnos en cuanto a las necesidades. Saber que vamos a ganar partidos, saber que vamos a ser un equipo duro en la categoría y saber que tenemos que crecer en la competición. Ese es para mí el punto en el que nos encontramos ahora. Primero nosotros tranquilizarnos, mostrar un poco la versión de cada jugador real, no la versión estresada. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque eso es trabajar sobre lo que ya está pasando. Después, evidentemente, no infravalorar a Lutrera. No infravalorar a Lutrera porque tiene buenos jugadores, tiene un gran técnico, viene de hacer una buena pretemporada, evidentemente está en construcción como nosotros, seguramente irá mejor, no hay que pase en la jornada, pero tenemos que ver que es un equipo que puede ganarle a cualquier equipo de tercera división. Por lo tanto, no lo infravaloremos, vamos a pensar que ellos van ahí a muerte, por lo tanto, en esas condiciones de ganas de igualdad, no nos pueden ganar. Yo creo que esas son las bases, aparte de aspectos tácticos, que evidentemente no voy a desvelar aquí. Hay que contar que fuera los equipos a prisas más, si no durante todo el partido sí una buena fase, quizás al principio, quizás en fases donde haya jugado, donde los metan dentro del partido. Nosotros, dentro de la idea que tenemos de juego, vamos a intentar no cambiar. Vamos a intentar no cambiar. Después están los condicionantes del propio partido. Si dentro del partido tenemos que replegar un poco, diez minutos por cuestiones que ellos están apretando, pues hay que estar preparado para eso también. No se puede renunciar a nada. No se puede renunciar a nada, me explico. Yo no puedo renunciar, o nosotros como equipo no podemos renunciar a tener el balón, pero tampoco podemos renunciar en un momento determinado a replegar bien y a salir a la contra. No podemos renunciar a nada. No podemos renunciar a hacer un balón parado ofensivo, a hacer mucho daño, ni podemos renunciar a que no nos haga un gol a balón parado. Me he explicado, ¿no? No vamos a renunciar a nada. A partir de ahí, nosotros tenemos una idea de juego, y esa idea de juego vamos a intentar llevarla en Chapin, y vamos a intentar llevarla fuera de casa. La mejor forma de llegar es el propio partido de Chapin. Esa es la mejor forma para coger ese ritmo y aumentarlo más. ¿Me he explicado? Evidentemente, con el transcurrir de los entrenamientos también se coge, pero realmente el punto de competición para llegar a los 90 minutos eso no es algo exclusivo del Jerez Sevilla C. Eso es algo exclusivo de todo el fútbol. Todos los equipos, hasta los de primera división, los de segunda, en el minuto 80, el primer partido de liga, pues se empieza a romper, parece que hay un poco más de desajuste. ¿Por qué? Porque no se han jugado partidos de competición, y eso se tiene que coger con el partido de competición. Mientras mejor trabaja, y mientras más físico hay, pues en lugar de ser el 70, el 85, o en vez de ser el 85, el 65, ¿no? Pero estoy convencido que vamos a durar más, vamos a tener más gasolina. También el condicionante de primer partido de liga y en casa, creo que a nivel emocional sufrimos un pequeño desgaste, que en el segundo partido de liga no lo vamos a sufrir. Y el factor sorpresa tiene mayor incidencia en el Sevilla-C que en el Lutrega. Y te lo voy a explicar, y te lo voy a argumentar. Dije en la previa que a la hora de analizar el rival, nos tocó el rival más difícil la primera jornada. Porque ahora el que juega contra el Sevilla-C, más o menos tiene un once que ha salido en una competición real. Nosotros teníamos varios partidos, uno del Sevilla Atlético, otro del Sevilla-C, y ahí jugaron más jugadores del Sevilla Atlético que del Sevilla-C el primer partido de liga. Por lo tanto, teníamos un abanico de jugadores para ver quién podía jugar, qué tal, que prácticamente fue complicado, ¿no? Sin embargo, con el Lutrera, ese abanico se acorta mucho. Porque la pretemporada de Lutrera son 16, 17, 18 jugadores, los conocemos a menudo, ya está el primer partido de liga, ellos pensarán lo mismo de nosotros. Ellos pensarán lo mismo de nosotros. Por lo tanto, el margen ese de incertidumbre con respecto a los rivales, pues se va a ir acotando un poco. Ok. Ok. Gracias.